¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llega Kevin! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Ahí cortica! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos Kevin! ¡Dele! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Dele! ¡Siempre ataquen la pelota al frente y más fácil! ¡En el fútbol moderno! ¡Adelante! ¡Eso! ¡La esfera en la línea se les va! ¡Siempre atacan la pelota! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Última! ¡Bien! 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 ¡Dele! ¡Vamos Kevin! ¡Listo! ¡Cambiamos de lado por favor! ¡Bien! 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 Más rápido, un poquito más rápido, vamos, no lo espero, buena, última. Buena, tirame los valores Kevin, por favor, lo ves, una balcada, una balcada, vamos, vamos, buena. Siga, vamos, buena, perfecto, vamos, una más, última. Dale. Comen agua y vuelven para el último ejercicio, pero vayan rápido. Gracias. 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 Gracias.